Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Tarrespondo en 15 segundos. Vamos al grano directamente con las preguntas de hoy. Vamos a por la primera. Vamos a intentar contestar las máximas posibles en los 10 minutos que me da el vídeo para el capítulo de Instagram TV. Y sí, cada vez tengo más mofletas, como veis. Es lo que hay. Buenas, Puli. No sé si lo has comentado en algún Tarrespondo en 15 segundos, pero estaría bien que hablaras de la cantidad mínima para obtener beneficios y tal de la verdura que debe meterse en cada comida. Saludos. Me explico como librado cerrado, pero espero que se entienda el enfoque. Sí, y de hecho voy a profundizar un poquito más en el por qué de incluir la verdura. Para mí una cantidad mínima serían unas 3 raciones al día. Lo suyo sería de 3 a 5 porciones al día de unos 200 gramos más o menos. Quizá en el caso de chicas, como tienen menos demandas a nivel de micronutrientes y además no toleran... Bueno, hay algunas que son auténticas vertias a nivel comensal, pero quiero decir que por norma general no tienen la misma capacidad digestiva que un hombre. Oye, cuestiones fisiológicas, vaya, no es machismo ni nada de eso, que luego hay quien salta, ¿no? A la mínima. Entonces, unas 3 raciones al día estaría bastante bien. Vale, 3 a 5 porciones al día. Pero ya va a depender también del caso. Es decir, también hay gente que luego a lo mejor tiene que consumir más de 4.000 calorías simplemente para mantenerse. Entonces, a lo mejor ahí a nivel digestivo pues le cuesta comer bastante. Y introducir estas porciones de verdura mínimas pues igual le suponen malestares a nivel digestivo. En este caso, por ejemplo, y para el aporte nutricional, que es lo interesante del tema de la verdura y el por qué incluirlo, y para mí es una necesidad imperiosa el incluirla, es por el tema de los micronutrientes, vitaminas y minerales, ¿vale? O sea, para el caso de la gente que a nivel digestivo, pues esté petando porque no puede incluir más comida, ¿vale? Pues sí que es interesante introducir, por ejemplo, greens en polvo, ¿vale? Que son como extractos de verduras, frutas, sin apenas procesar y te van a aportar más o menos lo mismo sin tener que comer tal cantidad de verdura y no te van a interferir a nivel digestivo ni ocasionar ningún tipo de problema al respecto, ¿no? Entonces, ¿por qué incluir esas porciones mínimas de verdura por el tema del aporte nutricional, como digo? Cuando hablamos de la verdura, estamos hablando de un alto aporte nutricional en el sentido de que son alimentos que realmente aportan muchísima cantidad de vitaminas y minerales. Entonces, si tú cumples con ese mínimo diario, evidentemente, de porciones diferentes y de fuentes interesantes, ¿vale? Lo mismo luego, por ejemplo, una lechuga y ceber, que un brócoli, pimientos, ¿vale? Si tú... Ya me he liado un poco. Si tú no le das al cuerpo estas raciones de verdura es muy difícil, aunque luego por la alimentación, luego, por ejemplo, las carnes, pescados, etcétera, son grandes fuentes de vitamina B, del complejo B, que son varias y son súper importantes. Luego también está el tema, por ejemplo, tomar el sol por la vitamina B o suplementar, pero bueno, en fin, a lo que nos referimos, que la verdura tiene muchísimo aporte nutricional de vitaminas y minerales. ¿Qué ocurre cuando no introducimos la cantidad suficiente de vitaminas y minerales en nuestro cuerpo? Digamos como que tenemos... que nuestro cuerpo es una moto, ¿vale? Es una máquina, una moto, y para funcionar necesita energía, ¿vale? Pues esa energía a la moto se la daríamos a través del combustible, la gasolina, ¿vale? Pues esta gasolina, este combustible, esta energía para nuestro cuerpo, en este símil, serían las kilocalorías, ¿vale? Que nos proporcionan los macronutrientes, es decir, proteínas, grasas y carbohidratos, ¿vale? Y por otra parte tenemos los micronutrientes, ¿vale? Que son las vitaminas y minerales. ¿Qué ocurre si a la moto tú le echas gasolina todos los días, pero no le echas aceite? Pues que va a llegar un momento en que la moto acabe gripando. ¿Por qué? Porque sin ese aceite no va a tener la capacidad para que ese combustible fluya bien por los conductos, de que esa energía, ese combustible, esa gasolina, sea bien aprovechada realmente. Entonces, digamos que este aceite tiene la capacidad de sacar de esa gasolina la capacidad, no valga la redundancia, de poder aprovechar esa energía para que la moto ande. ¿Vale? Y no acabe gripando. Entonces, en este símil, ¿vale? En el cuerpo humano, el aceite sería las vitaminas y los minerales, ¿vale? Son imprescindibles para el aprovechamiento de la energía, para potenciar las capacidades inmunológicas, etcétera, y para que la moto no gripe. Por eso es tan importante el tema del aporte de micronutrientes y el tema de la verdura, ¿vale? Vale. Hola Javier, podrías hacer un vídeo de cómo programas tus progresiones. Esto es algo más personal que otra cosa más allá del aporte, pero sí que me lo preguntáis mucho, entonces he dicho, pues mira, aunque no sea un aporte a la humanidad, no sé, voy a comentarlo y así lo tengo aquí recogido y al que le interese, pues ya le dirigo directamente a este vídeo. A ver, esto no significa que haya que hacerlo así, por diferentes razones. Primero, principio de individualización. Individualización, ¿vale? Lo he dicho bien. Individualización, eso es. Cada persona es un mundo y cada tipo de preparación es un mundo, ¿vale? Y en el caso, por ejemplo mío, que voy con farmacología deportiva, pues haya más todavía, ¿no? En cualquier caso, mi progresión ahora mismo es muy simple. Simplemente, yo inicio una progresión, ¿vale? Con una 3x5 en cualquier ejercicio básico, ya sea un peso muerto, una sentadilla, un press de banca, con un RID de 2. Es decir, dejando dos repeticiones entre cámara, con buena técnica y dejando esas dos repeticiones en recámara, ¿vale? A nivel de intensidad, con esa sensación, ¿vale? A nivel de intensidad. Y a partir de ahí, pues todas las semanas, lo que voy haciendo es subiendo un pelín la carga a lo mínimo que se le puede elevar a la barra, ¿vale? Que son 2,5 kg en total, es decir, 1,25 kg a cada lado de la barra, ¿de acuerdo? Y la idea es ir subiendo a la siguiente semana 3x3 con ese peso, con esa subida de peso y a la semana siguiente afianzar ese peso, pero a 3x5. Y a la semana siguiente subo otros 2,5 kg en total, 3x3, 3x5 y así, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que según el momento de preparación en que me encuentre, pues a lo mejor tengo que aplicar máxima intensidad y no tengo que dejar nada en recámara, incluso sacrificando un poco la técnica, como es ahora, por ejemplo, una preparación en volumen, con farmacología, etcétera, que ahí sí que tengo que buscar el RPE 910, es decir, intensidad máxima, ¿vale? Incluso con el riesgo de poder acabar lesionado, pero son, al fin y al cabo, cuando buscamos ciertos objetivos no estamos hablando necesariamente de salud. Entonces, son riesgos que uno asume, ¿no? Entonces, yo si ahora simplemente voy a 3x5 a poder ser y todas las semanas subir algo, y sobre todo en base a sensaciones, si a lo mejor una semana he visto que he podido subir 5 kg en lugar de 2,5 a cada lado, pues he subido 5 kg en total a la barra, si me encontraba bien. Iba autorregulándome y en función de cómo me encontraba a nivel de fuerza, pues buscaba simplemente la intensidad máxima, ya que todos los días no estamos igual de fuertes, ¿vale? Y básicamente eso. Y a lo mejor ahora que voy ya más al límite en ciertos ejercicios que tienen menos potencial de mejora, como por ejemplo un press militar, pues a lo mejor la semana pasada hice 3x3 con 80 sin dejar nada en recámara, a máxima intensidad, pues mañana, por ejemplo, vuelvo a tocarme y si no llego a 3x5, pues voy a intentar al menos que haya progreso, es decir, una 3x4 con ese mismo tonelaje total, con ese quilaje. Si en alguna serie me veo un poco más fuerte y puedo sacar 5 repeticiones, lo dicho, voy a intensidad máxima, ¿vale? Entonces la saco. Y ya a la semana siguiente, pues afianzarla a 3x5, ¿vale? Una vez que la tenga afianzada, pues entonces ahí ya subiría a 3x3 en lugar de con 80 kg, pues con 82,5 kg, ¿vale? El tema en función un poco de todos estos aspectos que os acabo de comentar. Pero que nadie haga lo que estoy haciendo yo, sino que si no sabes cómo establecer una progresión en tu rutina, simplemente ponte en manos de un profesional que te indique cómo hacerlo según tu caso, ¿vale? Según tu nivel, según tu potencial de mejora, etc. Buenas, Puli, ¿qué tal? No sé si tienes algún vídeo al respecto sobre el tema, pero podría molar un capítulo hablando sobre el sistema FST7. Un saludo. Pues quedan exactamente 2 minutos y en 2 minutos no va a dar a tiempo en absoluto. Pero sí que me parece una pregunta bastante interesante y hablar sobre este sistema de entrenamiento, así que la vamos a dejar para el próximo capítulo, sin duda, porque me parece súper interesante. Así que nada más, espero que os haya servido la información. Me hemos contactado a poco realmente, pero bueno, espero que os sirva y ya está. Y nos vemos en el próximo capítulo.